...que es la que nos va diciendo lo que tenemos que ir haciendo, siempre guiándonos. Asimismo quiero hacerlo extensivo a las familias que nos habéis apoyado durante estos dos años y medio, incondicionales a nuestro lado. Tanto quiero agradecer también a los trabajadores que nos han apoyado también, a los que están y los que ya no están con nosotros. Nuestro afán y el de todos es ir reflexionando sobre el pasado, darle la mejor salida al presente en el día a día, pero sobre todo luchar y pelear por presentar una organización para los próximos años. Son muchísimos los retos por conseguir, son muchas las oportunidades que se nos presentan y es mucho que el apoyo que sentimos de todos y todas al conseguirlo. Es una alegría para mí, en representación de las familias que hacemos posible esta tarea, agradecer el trabajo de todos porque cada día, cada minuto y cada segundo forma parte de nuestras vidas. El esfuerzo y el compromiso hace posible la búsqueda de la calidad de vida, la ampliación de las posibilidades para la autonomía y sobre todo el acceso a la participación social para la búsqueda de la felicidad de todos y en especial el de los participantes de los programas de Down Toledo, que es algo que me enorgullece. En estos días extrañantes os saludo afectuosamente, a todos de corazón y muy agradecida por deseos que tengáis una feliz Navidad y que el año que viene venga cargado de muchísimos sueños para todos. Y ahora quiero dar la palabra a los verdaderamente protagonistas de esta cena, a Cristina.